Retroactividad de la reforma, violación a su contrato de trabajo, inestabilidad en el empleo, daño a su dignidad, pérdida de prestaciones. Todos estos argumentos que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han presentado contra la reforma educativa, uno a uno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ha analizado y desechado. Los ministros del máximo tribunal han ido desarmando a la CENTE. En las resoluciones de distintos amparos, los ministros han argumentado que ningún derecho se encuentra sobre el de la sociedad a tener una educación de calidad. Aunque la Suprema Corte ya ha resuelto otros amparos desde hace un año, cuando comenzó a analizar el tema, este miércoles el debate florecerá nuevamente en la segunda sala del máximo tribunal, donde se resolverá un recurso contra la reforma educativa promovido por un grupo de profesores de Veracruz. En el proyecto redactado por el ministro Alberto Pérez Dayan, presidente de la segunda sala, la Corte plantea negar la protección de la justicia federal a los docentes que promovieron un juicio de amparo contra varias leyes de la reforma educativa. En su disertación legal, que retoma la sentencia del primer juzgado que resolvió el asunto, la Suprema Corte rechaza uno a uno los argumentos legales de los profesores inconformes. La discusión de este amparo se da en un ambiente de tensión por el paro que desde hace 101 días mantienen miles de maestros de la CENTE y en la misma semana que cientos decidieron no regresar a las aulas en el nuevo ciclo escolar. Desde el Ejecutivo, el gobierno federal y los estatales han cedido a la presión del gremio magisterial en paro, pero a pesar de las mesas de diálogo, la liberación de sus dirigentes y la recuperación del pago de sus salarios, continúa sin iniciar labores en algunas entidades y realizando bloqueos en carreteras y sitios estratégicos. Desde el Legislativo, en el Congreso de la Unión también se mueven ya las fuerzas políticas para modificar algunos puntos de la reforma educativa para suavizar sus efectos y destrabar el conflicto. Todo esto ocurre aunque el máximo tribunal del país ha declarado constitucional la reforma educativa. Los poderes ejecutivo y legislativo ceden, aunque tengan de su lado a la ley. Gracias. 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 Gracias.